Bueno, pues muy buenas tardes, aquí tenemos a Barquillera con su potro, tiene un potro anco de la leche, una buena yegua. Bueno, y aquí tenemos a Sol, a Ranchera Sol, con otro pedazo de potro, tordo guapo, otro tordo precioso. Y bueno, nos queda ya la última, que es esta, se llama Arsa, la madre, y tiene una potrita castaña, uy, que potrita castaña más bonita. Una potrita castaña con mucha clase, castaña preciosa, una potra, bueno, aquí las tenéis. Y esta se llama Valkiria, hija del perdigón, de don Miguel Borges. Bueno, estas tres yeguas son de Miguel, esta castaña, la torda, la vinosa y la torda, son las tres de Miguel. El semental que han cubierto las yeguas también es de Miguel Borges, pero es un baldoliva, el padre de estos tres potros. Y bueno, las vamos a entrar ahora, las vamos a curar un poquito para la piquiña, porque hay que joderse con moscas y mosquitos y todo lo que hay. En fin, las yeguas están, que no caben más. Un potro muy bueno. Tordo, este es tordo, tordo, tordo. Me joderse. Aquí lo tienen. Qué jodido aparente. Bueno, pues vamos a ver si las metemos en la manga. Una potra, esta castaña es preciosa. Está esperechando ya. Preciosa. Muy bonita. Muy fina. Una cabeza muy bonita. Que tiene en la joya. Cuidado la cabeza que tiene. Una cabeza preciosa. Bueno. Aquí tenéis los vídeos de los potros, que me estaban preguntando mucha gente por los potros. Aquí los tenéis. Y bueno, ahora nos gustan mucho porque están feos con el pelo largo. Ya están despelechando. Se imitando del pelo viejo ese. Pero esa tiene... Va a ser una castaña, pero una castaña de bandera, ¿eh? Una castaña oscura. Zaina ahí. A ver qué potra más bonita. Preciosa. La potra es preciosa. La potra va a ser una potra preciosa. Y los potros igual. La verdad es que no dicen nada. Los potros que esperan los más tiempo. A ver qué pasó potro este. La de la castaña también. El potro de la castaña. Hola, ¿qué pasa? Bueno, por las bollas. Pero ahora mismo le vamos a... A echarle... Un producto que hay para las moscas. Que está ahí y luego lo diré también. Es lo que se usa. Es un producto normal. Que lo venden en cualquier sitio. Y luego lo diré cuál es. Pero bueno, que no hace gran cosa. Es igual que yo lo diga que no lo diga porque... Estas se están pasando todas las semanas y... Los animales se siguen rascando. Y no hay nada para esto. Echamos lo que queráis. Que no hay nada. Los animales se hacen sangre y... Se rascan de tanto bicho. ¿Qué hay? Entre moscas y mosquitos. Y esto, vamos, que no es que no hay que empezar el verano. En las naves no hay moscas. Las mata. Pero a ellas ahí no es la mosca. Es el mosquito. Es el mosquito que... Las picas, sueltas, las babillas. Y ahí los animales pues se rascan, se rascan, se rascan. Si se estalean. En fin. Bueno, vamos a ver si somos capaces de entrar a las islas. Damos una vuelta. Y luego ya pues iremos viendo a ver... Qué soluciones. Damos si hay alguien o algún experto que sepa algo de esto. Y quiera colaborar y decidir. Aunque se quita, pero yo creo que esto es difícil, ¿eh? Porque ni los veterinarios son capaces de quitarlo. Así que... Venga, ¡alí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga adentro! ¡Alí! ¿Tú dónde vas? Ahí está por atrás. ¡Venga! ¡Alí! ¡Eh! Ahora se me sale esto. ¡Guau! ¡Al caballito! ¡Vengale! ¡Vamos! Saben que si entran ahí no tiene escapatoria. Es lo que pasa. Saben que si entran ahí escapatoria cero. Bueno, pues ya entraron al potro y lo vamos a quedar fuera. El potro es muy guapo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Qué apazocuello tiene. El potro es precioso. Bueno, pues nada. Aquí vamos a seguir. Que tengáis una buena tarde. Que hace más calor que la leche. Venga, hasta luego.